Corra mamá Ay pero corra papá Enciendan pronto las luces, caigan pronto la escopeta Con mi pieza y un ladrón Ya le tiré con loyeta, con la mesa y el sillón Ya le tiré con loyeta, con la mesa y el sillón Se subió por la ventana, se escondió bajo en mi cama Ya me abrió el escaparate Me está robando la piedra, esa piedra de diamante Tan preciosa y tan costosa que adornaba mi collar Corra mamá Ay pero corra papá Enciendan pronto las luces, caigan pronto la escopeta Con mi pieza y un ladrón Ya le tiré con loyeta, con la mesa y el sillón Ya le tiré con loyeta, con la mesa y el sillón Se subió por la ventana, se escondió bajo en mi cama Ya me abrió el escaparate Me está robando la piedra, esa piedra de diamante Tan preciosa y tan costosa que adornaba mi collar La piedra fina que me robó, debe tenerla en el pantalón Ya le tiré con loyeta, con la mesa y el sillón Ya le tiré con loyeta, con la mesa y el sillón Se subió por la ventana, se escondió bajo en mi cama Ya me abrió el escaparate Me está robando la piedra, esa piedra de diamante Tan preciosa y tan costosa que adornaba mi collar La piedra fina que me robó, debe tenerla en el pantalón ¿Dónde está mi hijita, ese ladrón, para pegarle su percozón? La piedra fina que me robó, debe tenerla en el pantalón ¿Dónde está mi hijita, ese ladrón, para pegarle su percozón? A este ladrón yo le quito el pantalón Porque ahí debe tener la piedra fina ¡Ay no papá! ¡Usted no se mete mi hijita! Se salió por esa puerta, se tiró por el balcón Se salió por esa puerta, se tiró por el balcón Pero ya la policía tiene presos que trivón Pero ya la policía tiene presos que trivón Por la ventana se metió Por la puerta se salió A la cárcel, sí, a la cárcel con él ¡Llévense a ese primor! Por la ventana se metió, por la puerta se salió Por la ventana se metió, por la puerta se salió